Los cibernautas de las redes sociales apostaron que estas fotografías llevaban nombre y apellido y le dijeron quítate que ahí te voy. Han habido decenas de comentarios que dicen que supuestamente Chiquis está haciendo esto para demostrarle a Jenny 69 quién es su madre. Para demostrarle a Jenny 69 que aquí la reina y la chingona del rating y de las piernas y demostrar es ella. Y muchas personas han dicho que como está dura la competencia, que lo que está vendiendo es lo que enseña Jenny 69 y que por eso se está haciendo popular porque pues enseña Tanguita, Pachapaca, pues dicen que dijo Chiquis quítate que ahí te voy. Y miren, y esta fotografía causó muchísima polémica porque ahí Chiquis Rivera le demuestra la clase, la elegancia, el porte, el cash, como diciéndole, mira, mientras yo me tomo fotos sexys arriba de un Rolls Royce, tú te tomas fotos arriba de una Chevrolet, mi amor. Así que dice Chiquis que hasta para eso hay niveles. Póngame la fotografía donde Jenny 69 también se toma una fotografía en un carro, pero la gran diferencia que este carro es carísimo y el de Jenny 69 pues un carrito baratito. Todo el público está comentando y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo las redes sociales que con esto Chiquis le está demostrando a ella quién es la reina. Y yo pienso, mi querido pueblo, quinto conductor, que Chiquis Rivera yo pienso que es un artista que llegó para quedarse. Yo pienso que Chiquis Rivera tiene años trabajando, como yo lo hablaba en su libro, tiene años luchando por esta carrera, se ha preparado, porque Chiquis cuando empezó a cantar Paloma Blanca también cantaba como Jenny 69. Pero sin embargo, a Paloma Blanca ahora Chiquis Rivera se ha educado, se ha preparado, ha tomado clases de canto, llena escenarios, va a los conciertos su público y anda de gira por todo Estados Unidos. Entonces, pero Chiquis creo que quiere dejar un antes y un después en decir no, aquí la que va a seguir rifando y la que va a seguir triunfando soy yo. Porque se acuerdan que nosotros hicimos una portada donde decíamos soy la madre de todas y supuestamente ya le había quitado la corona, pues a Chiquis, a todas las artistas que andan luchando en este regional mexicano. Bueno, no sé qué opinas tú, mi querida Citlaly, de estas fotos sexys muy similares a las que últimamente ha estado haciendo Jenny 69. Citlaly. Ay, disculpen, es que tuve un problema aquí con mi cámara. Me desenfoqué un poco porque me tuve que salir y volver a entrar. Pero bueno, yo tenía algo que comentar, no sé qué fue lo último que platicaste ahorita, pero que se me hace muy curioso lo que está platicando la gente. Creo que tienes problemas con audio. ¿Qué te pasó la macumba, la pobre? ¿De aquí se fue para allá? Porque parece que Jenny Citlaly es antera, es antera Jenny Citlaly, así que cuidado. Manuel, ¿tú qué opinas de estas fotografías de Chiquis? Mira, yo conociendo a Chiquis, conociendo su estrategia de marketing, ella sí le quiso decir con esas fotografías a Jenny Citlaly, quítate que tu madre aquí está, la verdad. No, y aparte la Citlaly está re loca. ¿De dónde saca que ella les quitó la corona? Está pero bien mal esa mujer, o sea, ve la diferencia. Ahí sí se ve un buen trabajo de parte de la Chiquis, la verdad, muy profesional. O sea, puso el coche, se puso su vatica, se puso su traje de baño, sus medias, todo muy bien, muy elegante, como debe de ser profesionalmente, pues, para su carrera, ¿no? Pero, oye, ¿qué va a sonar comparando? La otra está súper vulgar y luego en una patrulla de esa de los noventas. O sea, no, 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 o sea, está para reírse. O sea, simplemente aquí, en poquitas palabras te lo digo, mira, ahí bien Table Dance, bien Playboy, en un carro viejo de los noventas y vulgar zona, y la otra fotografía de Chiquis, nice, profesional, elegante, dedicada a su trabajo, y la verdad, o sea, no hay ni siquiera punto de comparación. Sí, la verdad, pero la verdad no hay punto de comparación. Abro la pantalla con Manolito, mi querida señorita directora, pero la verdad, sí, Tlali, yo siento que Chiquis, conociendo su estrategia de marketing, lo vuelvo a repetir, ella quiso decir, aquí estoy yo, porque yo también puedo ser sexy, aunque un poquito más volutuosa, pero la verdad, Chiquis, en esas fotografías, si tú me pones a Jenny 69 y me pones a Chiqui Rivera, yo me quedo con Chiqui Rivera, la verdad. Porque dicen que ahí, ese muslo donde hay buena carne, mmm, qué rico, Chiquis. Mira, es que creo que, creo que hay algo muy importante que comentar sobre todo esto y denotar, no, el hecho de que uno se puede vestir sexy, uno puede mostrar lo que, lo que Dios le dio, pero hay maneras de hacerlo, y hay una línea muy delgada entre verte sexy y verte vulgar. Y Jenny, sí, ya se ha pasado un poco, yo creo que hemos visto como Chiquis sale, muestra pierna, muestra movies, muestra un poquito de todo, pero lo hace de una manera con tanta clase que dices tú, ay, qué bonito. Claro, han habido fotos que no han sido las mejores, pero yo creo que esto que ella está mostrando en este momento, es ese amor propio del que tanto hemos venido hablando, que ella dice que empieza a sentir, es un aceptar tu cuerpo, es un presumir lo que te dio Dios al mundo. Y mira, en esta foto justamente la que tenemos, se le ve una seguridad en sí misma, como dices tú, ella dice, yo estoy en el trono y a mí nadie me va a bajar. Porque ella está muy segura de lo que trae, porque ella ha estado estudiando, ha estado trabajando, poniendo su granito de arena para llegar a consolidarse como una de las artistas que es el día de hoy. Y lo que comentaba hace ratito era el hecho de que, creo que es curioso y muy chistoso lo que la gente está comentando en las redes sociales, porque yo me recuerdo que había una cierta amistad entre Jenny69 y Chiquis, tanto así que en el video de Me Vale, Jenny69 estuvo en el video. Ella apareció, si van y busquen el video en YouTube, van a ver cómo Jenny69 hace parte de ese video con otras influencers y personalidades de Los Ángeles. Y ahorita que salió Jenny69 con su video, Chiquis no la felicitó, Chiquis no lo compartió, como en otras ocasiones hemos visto que Becky G, que es una amiga de ella, saca una canción. Ella es la primera en compartir y felicitarla y esto no pasó con Jenny69. Entonces, pueda que sí, Chiquis notara de que por parte de Jenny había una... Competencia. Competencia, que estaba viendo a Chiquis y que quería quitarle un lugar que no va a poder porque Jenny69 muy guapa, muy buena para maquillaje, pero cantante no lo es ni lo será. Y es muy diferente, mi querido Manuel, a que te apoye Chiquis y te invite a un video como influencer, a que Chiquis te vaya a apoyar cuando vas a empezar a hacer su competencia directa. Porque imagínate que Chiquis se presenta en un lugar y Jenny69 en otro lugar, ¿a quién va a ir a ver la gente? Al final de cuentas, aunque digan ellas que muy unidas, que mujeres del regional mexicano siempre van a pasar a ser una competencia. Pero bueno... Perdón, es que mencionaste algo muy importante ahorita y es el hecho de que... Y hemos visto que Chiquis ha apoyado a mujeres del regional mexicano, pero es mujeres que tienen talento. O sea, yo no estoy hablando mal de Jenny acá, simplemente que siento yo que lo que hizo fue una burla porque nunca se preparó para cantar, no tiene el talento y no le está mostrando el respeto. Entonces, si Chiquis apoya eso, quiere decir que está apoyando la falta de respeto a su música. Muy bien dicho, Citrali. Y todavía va y habla muy vulgar a los programas que la verdad no le queda. Se ve bien falsa y bien hipócrita cuando habla con puras majaderías y vulgaridades. O sea, diciendo que yo los tengo así, me cuelgan grandotes y que... O sea, se ve vulgar. Y que le gusta fumar la cosita bien. Ándale, que le gusta todo eso. Entonces, la verdad, mi querida Citrali, decir la verdad no es hablar mal, es decir la verdad. Y lo que hablamos acá de Jenny 69 es nada más que la verdad. Pero bueno, se congeló Citrali. Te digo que se le pasó la macumba a la pobre, me cayó primero a mí, se le pasó a ella. Pero bueno, pueblosito conductor, no sé si te puedes conectar mi querida Citrali para que promociones los productos de Citrali Secret. O pónganme la foto, señorita directora, por favor, para toda nuestra gente que quieran apoyar a nuestra querida Citrali Secret. Váyanse a seguirla en su página de Instagram. La verdad, tiene unos productos maravillosos, espectaculares, tiene mascarillas para la piel, tiene la mascarilla para rejuvenecer, limpiadora, tiene las almohadillas. La verdad, son estos productos espectaculares. Hay unas bolsas, mi querido Manuel, fabulosas que Chanel les queda corto, la verdad. Tienen que ordenar esa bolsa maravillosa para todas esas personas. Es un buen regalo de Navidad, un buen regalo para dar gracias. La verdad, sigan a Citrali Secret en su página de Instagram. Y ahí también creo que está apareciendo el número de teléfono por si quieren hacer sus órdenes. La verdad, tienen una gama de productos impresionantes. Yo tomo mucho las gomitas, las gomitas para el crecimiento de cabello. A mí cada ratito me tengo que andar cortando las uñas porque esas gomitas son impresionantes. Y lo que me da mucha energía para yo estar aquí en el show, en el programa, son esas gomitas espectaculares. Citrali hablaba de algo que tenían las gomitas que era lo que te daba energía. Esas almohadillas son fabulosas, la verdad. Y es un producto que es reconocido internacionalmente. Así que para todas esas mujeres que quieren lucir como una verdadera estrella y quieren saber y descubrir tu verdadero secreto, tienes que empezar a usar Citrali Secret. Esa bolsa, ordenenla. Manuel, esa bolsa me encanta a mí. A mí también. Chicos, yo creo que Jenny69 se molestó y me está haciendo la macumba porque la conexión al internet se me ha ido como tres veces. Acuérdate que Jenny69 es entera. Pero bueno, mi amor, ya hablamos de tus productos y ojalá la gente te apoye y te escriba y nos vemos el lunes. Gracias. Los quiero. Feliz viernes. Gracias, chicos. Adiós. Bye.